Día miércoles, aquí estamos, día veintiséis de mayo, buenos días. Roberto, amigos, que tengan un gran día, ya mitad de semana, a ponerle muchísima energía. Vamos amaneciendo, hoy día, si usted no lo sabía, hay eclipse de luna, y el único país privilegiado somos nosotros. Qué hermoso. Por estar en la mitad del mundo. Qué hermoso, qué buena noticia, a verlo, a verlo. Sí, claro, está, de hecho, los que tienen, los que pueden verlo por la nubosidad, aprovechenlo, la luna a esta hora, hasta las seis, quince, aproximadamente, estará de color rojo. Así que hermosísima. Definitivamente, quienes puedan hacerlo, por favor, invitados a verlo. Así que, bueno, así le ponemos toda la buena energía, el buen ánimo para que usted amanezca con nosotros, hay mucho para contarle, de hecho, amanecemos con siete grados centígrados, así está el distrito metropolitano de Quito, ocho, ya subió de siete a ocho grados. Hoy día tendremos un día de dieciséis con sol en las primeras horas de la mañana, hasta aproximadamente a las diez once, donde algo de lluvias, mantendremos. Ayer el pronóstico se fue un poco al suelo, en la tarde hubo sol, un solcito maravilloso. Enhorabuena que se fue al suelo, más bien, y así tuvimos buen clima, y no esos lloviznos que alteran inclusive el tráfico. Es que fue la inversa, pues, según los pronósticos, iba a llover en la tarde, llovía en la mañana. Un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron ligeras lloviznos, por suerte, yo creo que ya estamos en ese proceso de transición. Maravilla, maravilla, nos viene un verano, que para qué le cuento. Mucho para hablar, el presidente ha trabajado mucho, cuarenta decretos envió el día de ayer, o sea, han trabajado, pero... Enhorabuena, eso necesita el país, definitivamente. En menos de veinticuatro horas. Sí, claro. Muchos decretos, mucha información para contarles. Bienvenidos aquí a TVC a primera hora. Iniciemos con el desarrollo informativo. Un hombre murió tras impactarse con un vehículo contra un camión en la vía Buena Fe Santo Domingo. El conductor huyó de la escena. Ocurrió en el kilómetro ciento ochenta y cinco de la vía Buena Fe Patricia Pilar, cuando la camioneta roja se impactó frontalmente contra un camión que circulaba en sentido contrario. Los conductores que viajaban por esa vía se detuvieron a observar o tratar de ayudar al chofer identificado como Francisco Vélez Saltos, quien al momento de ser trasladado en una ambulancia hasta una casa de salud en Quevedo falleció. La camioneta, una camioneta color rojo circulaba en sentido norte sur, es decir, desde Patricia Pilar hacia Buena Fe. Y el camión en sentido contrario, desde Buena Fe hacia Patricia Pilar. ¿La víctima se movilizaba sola o iba acompañada de otra persona? La persona que falleció, el conductor de la camioneta, se trasladaba sola. El cuerpo del conductor fue llevado a la morgue, mientras que la Comisión de Tránsito del Ecuador pide a los conductores más prudencia en las vías. Claro, la recomendación de siempre es conducir y con precaución, tomando todas las medidas de seguridad. La institución realizó un operativo en la vía Montalvo, donde también se registran frecuentes siniestros. Cinco motocicletas ahí fueron retenidas. Desde los ríos, informó Odette Camacho. Y en el sur de Quito, dos presuntos delincuentes ingresaron a robar una tienda de variedades, fueron sorprendidos por vecinos que se cansaron de los asaltos y le dieron, ¿saben qué? Escarmiento. La policía llegó para rescatarlos y evitó que sean linchados por el populacho. Le contamos. La tarde estaba por terminar. El reloj marca las 17 horas con unos minutos más. De pronto aparece en la cámara de seguridad un sujeto que lleva un casco y en la mano un arma de fuego. Iba directo a la caja donde somete a una mujer. Bajo amenazas le tiene a la chica estática, mientras le mete mano en los cajones, bolsillos, en busca de dinero y otros artículos de valor. Escuché que gritaron ahí, pero cuando yo salí de acá ya vi ahí la gente que se asomó para allá. Cuando intenta salir es sorprendido por varias personas que no se intimidan ante las amenazas. Le caen a golpes y someten al presunto delincuente. Neutralizado busca escapar del castigo, pero está prácticamente rodeado. Parecía que le han dado con un palo a ese señor, pero lo que dejaron es ahí dos cascos en el suelo. El colega de fechorías que hacía las veces de campanero tampoco pudo huir de la ira de la gente. Fue atrapado y recibió una lección. Con casco ingresan al local, se descienden de una motocicleta color blanco y negro. Pues el uno con un arma de fuego, un revólver 38, en el cual también pues acaba de indicar que estaban con seis proyectiles. Algún buen vecino llamó a la policía. Varios uniformados llegaron a tiempo y lograron rescatar a los presuntos delincuentes que en esta oportunidad se salvaron de sentir al máximo la ira del populacho. Los comerciantes a la edad de años pues procedieron a neutralizar a esta gente. Lastimosamente pues también les agredieron. Posterior de esto la policía toma procedimiento logrando la detención de las dos personas. Les cayó el susto de la vida, seguramente antes de volver al camino de la delincuencia, capaz que meditan y se arrepienten en una próxima. ¿Quién sabe que la suerte les abandona? ¿Qué más toca pues dales? Porque si no la policía ya no puede hacer nada. La advertencia está a la vista de todos. En Quito informó Iván Casamen. Y personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Piales realizaron el rescate de un cuerpo sin vida en uno de los caminos ilegales. El joven de aproximadamente 23 años cayó al río Huaytara cuando intentaba cruzar a Ecuador. El rescate duró aproximadamente cinco horas. El cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 30 años fue rescatado en el río que limita a Ecuador con Colombia. Por aproximadamente cinco horas el personal del cuerpo de bomberos de la ciudad de Piales permanecían en el rescate. Lo agreste del terreno impedía que se lo pueda hacer de manera más rápida, poniendo en peligro incluso la vida de los rescatistas. Se trata de una persona que habría caído aparentemente el miércoles anterior, es decir, ocho días de que podría estar en el agua. Fueron varios ciudadanos que transitaban por estas trochas quienes avistaron el cuerpo en medio de unos matorrales cubierto por las aguas turbulentes del río Huaytara, en donde algunas personas más han perecido, intentando cruzar este paso ahora obligado. Este se logró realizar el rescate y posteriormente es llevado hacia la parte superior donde fue entregado a personal de policía judicial. Desde el cierre de la frontera varias personas han caído al río y han sido víctimas fatales. Se han registrado incluso rescates de personas que afortunadamente se salvaron por la oportuna atención de los rescatistas. En los últimos meses se han realizado varios operativos tenientes en la búsqueda, salvamento de personas que inclusive han querido cruzar en estos puntos del río para pasar hacia el Ecuador y han quedado prácticamente atrapados. Afortunadamente pues contamos en este momento con algunos equipos que nos permiten a nosotros poder reaccionar de manera inmediata y lograr realizar estos operativos sin ninguna novedad. Hace dos días bomberos de Tulcán realizaron el rescate de un ciudadano colombiano en el mismo sector. De este joven hasta el momento no hay familiares, tampoco se tiene el registro de desaparecido. Se buscará identificarlo mediante técnicas forenses, una víctima más de las llamadas trochas o pasos informales. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Sicarios asesinaron a un hombre en su vehículo en la vía Salitre, en la provincia de Guaya. Según la policía, la víctima tenía antecedentes penales. Le contamos. La vida de un hombre terminó en el asiento de su vehículo. Sicarios lo asesinaron mientras conducía por el kilómetro doce y medio de la vía Salitre. Según la policía, la víctima se movilizaba junto con dos ciudadanos. De repente se detuvo para realizar una llamada. Es ahí cuando los sicarios, quienes lo venían siguiendo en otro vehículo. Se acercan al vehículo y proceden a dispararlo. Caminando. No, se estacionan en el vehículo, pero no lo interceptan. Se estacionan en el vehículo al lado y se bajan y proceden a dispararlo. Asimismo, se verificó que el hombre asesinado tenía un antecedente por violación en el 2015. Según las versiones de los familiares, era una persona que se dedicaba al comercio, que no ha tenido amenazas durante los últimos años que él ha estado cuando ya había salido de la cárcel. Por el momento se investiga los motivos de esta muerte violenta. No se le llevaron nada, entonces se descarta el robo. No, se descarta el robo, así es. Vamos a determinar todo el tipo de los negocios que le ha tenido, las llamadas telefónicas o que tenemos el celular. Informó Erick Zambrano. Y tres muertes violentas se han registrado en la parroquia de Pozorja de Guayaquil en menos de 72 horas. Sujetos asesinaron de varios disparos un hombre en el centro de esa localidad. Mientras tanto, cinco personas fueron detenidas. Entre ellos, un adolescente por el crimen de un joven que ocurrió el día lunes. Lo vieron que estaba parado en una de las calles del centro de Pozorja y le dieron varios disparos, uno de ellos en el ojo izquierdo. Así lo relataron varios testigos que además manifestaron que los sujetos huyeron en una motocicleta desde este sector. Varios moradores vieron agonizar al ciudadano. Y aquí junto a la vereda y la calle quedó su cuerpo que fue tapado luego con una sábana. Las unidades investigativas están detrás de la población de información como corresponde y así actuar técnicas y científicamente ante este hecho delictivo para poder determinar los causantes. Es el tercer crimen con similares características en menos de 72 horas en esa población. El primero ocurrió el domingo cuando balearon y le lanzaron una granada a esta vivienda y dentro estaba un joven que falleció luego por las heridas de perdigones y esquirlas. En la cabeza, tórax y extremidades. El lunes en la tarde en el barrio Brisas del Mar, con tres disparos en la cabeza, asesinaron a otro joven a pocos metros de su casa. Y sobre este último asesinato hubo inmediatamente allaramientos. Y luego inmediatamente con el conocimiento que ya se tenía, más el apoyo de la ciudadanía también, que nos dio información, se procedió a ingresar a estos domicilios y se encontró estas cinco armas de fuego de diferentes marcas. Tipo revólver, subamateralladora, dos armas tipo pistola y un arma de fuego tipo cartuchera. De igual manera se pudo encontrar 223 cartuchos de diferentes calibres. La azúcar ametralladora tenía hasta un silenciador y se presume que el único procesado adolescente que es extranjero, se dedicaba a realizar los disparos. Todos ecuatorianos, hay un menor de edad que es venezolano, es decir, los cuatro ecuatorianos son venezolanos. Una de las hipótesis de la Policía Nacional apunta a que pertenecerían a la banda de los choneros, que se disputa con otra organización delictiva, no solo el microtráfico, por estas calles y barrios. Para poder enviar las diferentes sustancias prohibidas a diferentes países. Entre otras evidencias, también se encontraron ese automóvil que está reportado como robado y dos motocicletas, informó Charlie Pisa. Cinco cincuenta y seis de la mañana en el norte de Quito, un hombre fue asesinado, amigos de varios disparos al interior de una cancha de fútbol. Aparentemente el crimen respondería a una deuda que tenía la víctima con uno de los supuestos sicarios. Dos sospechosos ya fueron detenidos. Sin saber que tenía las horas contadas, la víctima de veintiocho años de edad salió a jugar fútbol en una cancha en el sector de cárcel en Bajo. De pronto dos sujetos habrían arribado al sitio, uno de ellos con arma en mano se fue directamente donde lo exiso y luego de un cruce de palabras le disparó por varias ocasiones. Y le propina tres impactos por arma de fuego que provocan el deceso. La policía fue advertida del hecho, arribó hasta la cancha y ya no encontró a los presuntos sicarios. Los sujetos huyeron a bordo de una motocicleta. Agentes de la DIN a sede en flagrancia llegaron al entorno social de los sospechosos. En un allanamiento realizado en el sector de Calderón encontraron a los presuntos implicados en el crimen. Provocada a consecuencia de un dinero que lo exiso se había encontrado debiéndole al ciudadano de nacionalidad venezolana. La víctima, identificada como Rafael Messi, registra antecedentes por tráfico de drogas, una deuda pendiente, habría sido la causa del crimen y el gatillero. Un ciudadano venezolano de 21 años de edad, quien no registra antecedentes en nuestro país. Además, en el allanamiento encontraron dos motocicletas, vehículos que habrían sido utilizados en varios eventos delictivos. Una de ellas del ocupante de una motocicleta en la que salen huyendo después de cometer este ilícito y la persona que comete la muerte del ciudadano ecuatoriano. El otro detenido, un ecuatoriano de 28 años de edad, registra antecedentes por extorsión, tenencia y porte de armas de fuego, así como robo. Los dos están implicados en un presunto delito de asesinato. El arma que utilizaron en el crimen no apareció. En Quito informó Iván Casamen. Y en otro tema, las intensas lluvias siguen causando problemas en la red vial de la provincia de Morona, Santiago. Los constantes deslizamientos de tierra han provocado el cierre de las principales vías de acceso a la provincia de Macas y Río Bamba. Las constantes y fuertes lluvias que caen en la provincia de Morona, Santiago han provocado daños en la red vial. Desde el pasado domingo la vía que conecta Macas con la ciudad de Río Bamba se mantiene cerrada la circulación vehicular debido a un deslizamiento de tierra de gran magnitud registrado en la comunidad de Tingüichaca de la parroquia Zúñez. Nicolás Llantalema seguirá esperando junto a su camioneta hasta que las autoridades decidan enviar maquinaria y reaperturar la vía. Pero la situación es diferente para Jesús Sanahuaray, quien retira los escombros de una parte de su vivienda que fue arrastrada por un derrumbo y que aún se mantiene en riesgo la vida de sus familiares. Pero las lluvias persisten en la Amazonía y el problema se ahonda por la falta de maquinaria por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que genera inconvenientes para mantener accesibles los 680 kilómetros de vía, una de las más extensas del país. La situación emergente superó en cuanto a la capacidad operativa que tiene el Ministerio de Obras Públicas en Morón de Santiago. Otro de los sectores que más conflictos ha tenido por las lluvias es la vía Cixi-Chingüita-Gualaquiza, que por el momento se encuentra parcialmente habilitada, informó Robinson Rodríguez. Una nueva hora transcurre en el mundo y nosotros estamos acá para acompañarle en este amanecer en el Ecuador entero. Mucha información para contarles de nuestro país y por supuesto también que sucede fuera de él. Hoy hoy día tendremos lo que dicen, se encendió mi aparato, ¿no? La tecnología la tecnología. La Ciri me está diciendo de que ahora mismo está nublado y la temperatura está en 8 grados, es lo que me estaba diciendo. Para que salgan con las bebidas previsiones, por favor, esperemos tengamos buen tiempo durante el día. ¿Cómo se pronostica? Bueno, quito 8 grados, 16 la máxima temperatura, habrá lluvias y solcito en el Guayas. En Guayaquil específicamente se amanece con 23 parcialmente nublado, día de 29 con sol a lo largo del día. En Cuenca, 7 grados, chubascos, 12 grados. En Cuenca no mejora el clima, 12 grados centígrados y lloverá a lo largo del día. En Manta, 22 parcialmente nublado, día de 29 con sol a lo largo de sus horas. En Ambato, 11 grados, estarán lloviendo a esta hora, 18 grados la máxima temperatura, igualmente lloverá a lo largo del día. Loja, 16, parcialmente nublado, 26 grados la máxima temperatura. En la mañana, sol, algo de lluvia en la tarde. Tulcán, 16, lluvias a esta hora, 20 grados centígrados la máxima temperatura. Será un día con lluvias. En Río Amba, 10 grados, chubascos, 19, la máxima temperatura. Ahí tendremos lluvias también a lo largo del día. En Salinas, en cambio, a esta hora amanece nublado, 23 grados centígrados, una temperatura máxima de 25, nublada la mañana, pero el sol aparecerá. En Ibarra, 15 grados nublado, 24 grados centígrados la máxima temperatura. Un día entre lluvias y sol. Santo Domingo, Los Sáchilas, 21 grados nublado, 26 la máxima temperatura. Esta provincia que está en el centro de el país, el centro de la centro costa del país, ahí en la división, tendrá una mañana con sol y de ahí lluvias en la tarde. Esmeraldas, 24 grados centígrados, parcialmente nublado, 23, 31 grados, con lluvias en la mañana, algo de sol al mediodía y lluvias en la tarde. La Tacunga, 10 grados, chubascos, 17 será la máxima temperatura. Lloverá en la tierra de las ayullas. En Puerto Vaquerizo Moreno, allá en Galápagos, 24 grados centígrados, una hora menos, son las cinco y dos en la mañana, 27 grados centígrados, la máxima temperatura, un día totalmente soleado, con nudosidad en la noche. En el Puyo, en la Amazonia de nuestro Ecuador, cubierto a esta hora, 23 grados centígrados, será una mañana con lluvias intermitentes y con sol a partir de las 16 horas. Así está el clima en las principales ciudades de nuestro Ecuador, para que usted lo tome en cuenta. Siempre es preciso y es importante, puesto que esos cambios climáticos repentinos que tenemos, hacen que a veces no llevemos las debidas cosas y utensilios que necesitan. Así que siempre es bueno. Sí, claro, hay que llevar paraguas, hay que llevar una trampita de vez en cuando, y claro, salir con la respectiva precaución frente a este clima extraño que vivimos por estar en la mitad del mundo. Continuamos con el desarrollo informativo. Ante la posesión del presidente Guillermo Lazo, la alcaldesa de Guayaquil, reiteró que hay que darle tiempo para que este cumpla con las obligaciones y promesa con la ciudad. En este sentido, se refirió también al proceso de vacunación que fue suspendido por dos días, y recalcó que están dispuestos a seguir prestando la logística para continuar con la inoculación. Cintia Viteri sostiene que desde la alcaldía de Guayaquil no se hace política, y para trabajar se requiere coordinar con el gobierno central. De allí que con el reciente mandatario posesionado, Guillermo Lazo, espera obtener respuestas concretas, serias y reales, en beneficio de los guayaquileños. Nuestro planteamiento al gobierno central, nos devuelven el IVA que le pertenece a la ciudad de Guayaquil y a todos los cantones, no le pertenece al gobierno, cumple con el atraso de las rentas que también tiene en este momento el gobierno central. Nosotros estamos esperando que el gobierno se asiente y empezar a recibir sobre todo lo que es nuestro derecho. Nosotros no pedimos nada, nosotros sencillamente queremos lo que nos corresponde. Sobre el tema de vacunación mencionó que en tan solo seis semanas se ha logrado vacunar a 80 mil guayaquileños en los cuatro centros municipales, pero sobre la medida adoptada por el Ministerio de Salud Pública en no vacunar durante estos dos días por realizar un arqueo, la alcaldesa dijo. Han dicho que el 31 de mayo, vamos a esperar el 31 de mayo, mientras tanto en los centros no tenemos vacunas hasta el momento. ¿Quién se hace cargo de las vacunas? ¿Cuál es la autoridad gubernamental con la que debemos tratar en la ciudad de Guayaquil, que es la única ciudad que ha puesto recursos en centros de vacunación? No, todavía no lo sabemos. Nuestro director ha hablado con varias autoridades como escalera, en secuencia, yo creo que se deben organizar, hay que darles tiempo. En todo caso está dispuesta a seguir prestando la logística y el personal para la segunda fase de vacunación. Y Guayaquil cuenta con toda la predisposición para colaborar en conjunto con el gobierno central y poder seguir vacunando a la gente. Aquí se trata de trabajar en grupo, en equipo, gobierno y alcaldía de Guayaquil. ¿Con qué cuenta el gobierno? Nosotros tenemos todo listo. ¿Qué nos da el gobierno? Las vacunas. ¿Cómo coordinar? Díganos ustedes. Aquí no interviene la política. Informó Carlos Julio Gurumendi. La situación hospitalaria en Quito por la alta demanda de pacientes COVID sigue siendo compleja. 124 personas están en la lista de espera para acceder a una cama de cuidados intensivos, mientras los contagios en nuestra ciudad siguen en aumento. El panorama en los exteriores de las casas de salud de Quito no ha cambiado. Familiares de pacientes con coronavirus viven una agonía en la espera de resultados médicos, como es el caso de Maritza Guerrero. Su hermano de 16 años que padece una enfermedad catastrófica fue atendido de emergencia. Una hermana más sufriendo por esta enfermedad, pero aquí justo voy a entregar el kit a seo para que le llegue y confiando en Dios. También encontramos a Amanda Merchan. La joven recién se recuperó del COVID, pero su suegro presentó síntomas graves e ingresó a cuidados intensivos. Luego de dos semanas, su estado de salud mejoró y para la familia es un alivio saber que sigue con vida. Bien está, ya, ya le van a retirar el oxígeno y está estable. La situación hospitalaria en Quito por alta demanda de pacientes COVID sigue siendo compleja. 124 personas están en lista de espera para acceder a una cama en cuidados intensivos, según el informe de la Secretaría de Salud del municipio. La tasa de positividad de las pruebas de diagnóstico para el COVID-19 se mantiene constante. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97%. Otro indicador que preocupa a las autoridades son las muertes por la enfermedad. En lo que va del mes, el exceso de mortalidad es del 92%. Para la Secretaría de Salud del municipio, Jimena Abarca, una de las estrategias para contener la pandemia es la vacunación. Confía que con las nuevas autoridades mejora el proceso y el convenio que tienen con la cártera de salud. Por ahora mencionó que no hay que bajar la guardia cuando en Quito se reportan 137 mil 449 casos de COVID. Informó Priscila Cadena. Vamos ahora con Adriana Rojas, ella se encuentra en el norte de la ciudad para darnos su reporte del tráfico. Así que Adriana nos cuenta cómo amanece Quito. Adelante Adriana, buenos días. Coméntanos cómo está el distrito metropolitano a esta hora. Si tenemos el contacto con Adriana, creo que Adriana todavía no está. Ahí está. Buenos días, así es, nos encontramos sobre la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, acá en el norte de la capital, exactamente a la altura de San Carlos. Y este es el panorama que registra a esta hora la capital. A medida que ha ido transcurriendo los minutos, ya se ve una carga vehicular importante en ambos sentidos, tanto norte-sur como sur-norte sobre esta importante arteria vial. Recordemos que por el flujo vehicular que suele registrar esta importante arteria vial, se registra malestar también por la ciudadanía porque se genera un poquito de tráfico. Así que recordar a los ciudadanos salir un poco más temprano, hace pocos minutos, también a las seis en punto de la mañana, ya empezó a regir la medida, no circula en el distrito metropolitano de Quito, así que recuerden que no podrán salir aquellos vehículos cuyas placas terminen en cuatro, cinco, seis, y siete, desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, y a partir de las ocho de la noche, existe restricción de circulación vehicular total, hasta nuevamente a las seis de la mañana. Recordar que los días viernes esta medida en cambio rige desde las seis de la mañana hasta las veintitrés horas también el sábado, y el domingo hasta las veinticuatro horas que hay libre circulación vehicular sábado y domingo. Así que tomar las medidas necesarias, ser precavidos y evitarse los malestares con la Agencia Metropolitana de Tránsito porque existen operativos en todo el distrito metropolitano de Quito y la sanción es doscientos dólares, Robert. Sin duda, y es una platica, es una platita, sí, pero que a uno en esta época de pandemia le agarre el bolsillo. Adriana, buen día para ti, abrígate, y si puedes ver la luna, veamos la luna en este eclipse que supuestamente se está dando. Es tiempo de separarnos brevemente, ya viene más información aquí en a primera hora en Televisión. Ustedes, según Enrico, nosotros ya venimos. Continuamos con el desarrollo informativo. El presidente de la república, Guillermo Lazo, remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica y de libre expresión y comunicación. La iniciativa consta de dos disposiciones reformatorias, dos derogatorias y una disposición final. La propuesta busca derrogar la vigente ley de comunicación y sustituirla por el texto enviado al parlamento. El presidente de la república, Guillermo Lazo, ya lo anunció el pasado lunes. Nosotros hoy hemos tomado una decisión, derogar el reglamento de la ley de comunicación, conocida como la ley Mordaza. Y en las próximas horas enviaremos a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de libertad de expresión en el cual se va a derogar la actual ley de comunicación. A horas de ese anuncio, el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación fue enviado al legislativo con la correspondiente exposición de motivos para el conocimiento y discusión en el parlamento. El objeto del texto sería el defender, promover y garantizar las libertades de expresión y comunicación y de prensa. Toda la iniciativa tiene catorce hojas, que si bien consta de tres capítulos, dos disposiciones reformatorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final, marcan la eliminación de noventa y un artículos de la vigente ley orgánica de comunicación. Con ello se busca cambiar el nombre de dicha ley por ley de publicidad, producción nacional y espectro radioeléctrico, pues ese articulado es el que se rescata. En el texto del proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación se plantea la autorregulación de los medios de comunicación, por medio de códigos de ética y políticas editoriales o informativas que deberán difundirse por portales web. También en el documento se mantiene el derecho a la réplica, así como brinda al periodista el derecho a garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones, el derecho a mantener el secreto profesional y la reserva de la fuente. Informó Javier Rosero. En la siguiente nota le vamos a contar los encuentros diplomáticos que mantuvo el presidente de la república Guillermo Lazo en su segundo día de mandato en estas reuniones ratificó que fortalecerá las relaciones de nuestro país con Estados Unidos, su principal socio comercial. Muy buenos días a todos. La cita tuvo lugar en el palacio de Carondelet en Quito, junto a varias autoridades, entre ellos la embajadora ante la Organización de las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, y el embajador estadounidense Michael Prince Patrick. Aquí la reunión fue a puerta cerrada, esto como parte de la intención de la administración actual, para fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Yo creo que todos conocemos las tradicionales buenas relaciones que tiene Ecuador con Estados Unidos, y en nuestro gobierno tenemos el claro propósito de fortalecer aún más esas buenas relaciones con los Estados Unidos. Pero no fue el único encuentro, también recibió al político opositor de Venezuela, Leopoldo López, y a su esposa, Elvin, regularizar a 500 mil migrantes venezolanos que viven de manera ilegal en Ecuador. Yo estoy convencido que el presidente Lazo va a ser un constructor de puentes, va a ser un constructor de espacios comunes en América Latina, para que podamos nosotros transitar hacia una democracia plena en todo el continente. El jefe de Estado además tiene previso en las próximas horas mantener reuniones con otras naciones como parte de su agenda de relaciones exteriores, informó Ismenia Solórzano. Y los analistas políticos Ramiro Rivera y Víctor Granda calificaron de un discurso de centro izquierda que no está marcado por el odio o resentimiento al pronunciamiento del presidente Guillermo Lazo. En la posesión esperan que las fuerzas políticas lo apoyen para enfrentar la crisis económica y también el tema de salud que atraviesa el país. A más de uno sigue sorprendiendo el discurso del presidente Guillermo Lazo en el acto de posesión. Un gobierno que no está confeccionado para el discurso del odio o del resentimiento, sino del encuentro y de la prosperidad. Es un discurso en verdad de contenido de centro izquierda, en donde se recogen especialmente las demandas de las mujeres, de los ambientalistas, de los sectores más marginados y pobres de la población. Los destacados políticos Ramiro Rivera y Víctor Granda no quieren pasar por pesimistas, pero con la experiencia que tienen saben que no se debe descuidar la espalda. Por cierto que la magnitud de la crisis es grave y que hay sectores que apuntarán o pondrán velas para que el gobierno tenga tropiezos, dificultades y fracase es cierto. Si se ha hecho una alianza con aquellos que permitieron el triunfo del presidente Lazo en la segunda vuelta electoral, lo que queda es que el resto de los sectores políticos en verdad arriben el hombro, dejen de lado cualquier resentimiento político que puede existir para que las cosas vayan adelante. De lo contrario, las buenas intenciones de Lazo podrían convertirse en letra muerta. Esta política de apertura que plantea el presidente debe estar complementada con todas las instituciones estatales para que éstas creen un clima de confianza, de seguridad porque los ciudadanos, si es que no tenemos esas seguridades, evidentemente el ambiente se crispa y se crean conflictos sociales a veces de difícil resolución. Agendas que vayan por la corrupción, la impunidad o el olvido de algo que fue vergonzoso para el Ecuador no debe tener cabida. Informó Héctor Romero. Contarles que con 86 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a Álvaro Salazar Paredes como secretario general, funcionario que debió haber sido elegido en la sesión inaugural en la cual no lograron sumar la mayoría necesaria de 70 votos. Finalmente, luego de una semana, Salazar fue posesionado junto a Carlos Alberto Iglesias, nombrado como prosecretario de la legislatura. Y la controversia por la designación de autoridades continúa en la Asamblea Nacional. La Comisión de Régimen Económico debe elegir nuevamente a un presidente en medio de alianzas y oposiciones. La polémica continúa en la Asamblea Nacional, pues la designación de Mireya Paz Niño de Pachacuti como presidenta de la Comisión del Régimen Económico quedó anulada por el legislativo debido a que la convocatoria no la realizó el asambleísta que se encontraba primero en la lista. Si bien para dicha presidencia se pretendía ubicar a Diego Ordoñez de Creo con la alianza Pachacuti-Izquierda Democrática e Independientes, al momento de la votación, la oposición conformada por UNES y el Partido Social Cristiano votaron por la legisladora de Pachacuti, a quien su movimiento también le dio el apoyo. Aún quedan dos días para que se convoque nuevamente a votación, pues la Comisión de Régimen Económico es una de las más importantes y claves para el gobierno de Guillermo Lazo, pues por ella pasarán reformas tributarias y leyes económicas urgentes. Por otro lado, otras 14 comisiones ya tienen representantes. La mayoría están lideradas por la bancada oficialista, Pachacuti e Izquierda Democrática. El Partido Social Cristiano no lidera ninguna. El trabajo en las comisiones ya está en marcha. La de fiscalización, por ejemplo, tiene temas pendientes. Nosotros hemos heredado unos juicios políticos de la de la asamblea anterior, como es, por ejemplo, el juicio político al ex Contralor Selly, que aún se encuentra en el Cali, entiendo que será derivado en los próximos días a la a la comisión. Otro juicio político que está en en proceso, digamos, contra el ex defensor del pueblo. Y es que esta vez los controles también serán casa adentro. En la asamblea vamos a empezar a trabajar y a pedir información sobre temas de la contratación del personal administrativo, de los sueldos, de los gastos. Esto, mientras la comisión de educación tiene una meta clave. No perdemos de vista el tema del ingreso a la universidad. La alternativa al examen de ingreso a la educación sería un propedéutico. Es lo que primero se bosqueja en primera línea. El resto de las comisiones trabajan en diferentes normativas y reformas que necesita el país. Informó Valeria Navarro. Brigadas de vacunación móvil se desplazarán a escala nacional perinocular aquellas personas que no pueden llegar a los puntos preestablecidos para la aplicación de su dosis contra el COVID-19. El anuncio lo realizó la ministra de Salud Jimena Garzón mientras recibió su cartera de estado. Frente a la pandemia del COVID-19, uno de los ministerios que mayor trabajo tendrá será el de salud. La vacunación es una prioridad según anunciado por el nuevo régimen, quienes prevén inmunizar a nueve millones de personas en los siguientes cien días. La nueva ministra Jimena Garzón anunció que el proceso de inoculación tendrá puestos fijos, móviles y masificados. Al parecer uno de los clamores ciudadanos de que las dosis lleguen para quienes no pueden ir a los puntos establecidos serán escuchados. Los adultos mayores con limitaciones de su movilidad serán atendidos en sus centros y viviendas. Se vacunará también a los cuidadores y a los familiares que están a su cargo. Los estudiantes que realizan sus prácticas de internado en los hospitales y centros de salud también serán vacunados. Reiniciamos la vacunación de la segunda dosis a todas las personas que se vacunaron en el periodo anterior. La máxima autoridad del Ministerio de Salud aseguró que deberán colaborar los gobiernos autónomos descentralizados y el propósito de trabajar incluirá la detección e incluso prevención del coronavirus. Iniciamos este 26 de mayo la búsqueda activa de las personas en riesgo, en sus viviendas, en los centros de atención y en los hospitales, para llevar la vacuna y la protección contra este virus. El acto de entrega de la cartera de Estado lo hizo el exministro Camilo Salinas, quien asumió las fallas existentes hasta el momento en el proceso de vacunación. Van a empezar de cero. Han retomado algunas inconsistencias de nuestro plan y lo van a mejorar para que ustedes, prácticamente, no por ustedes, por el Ecuador. En tanto, el vicepresidente, quien también estuvo en la cita con una breve intervención, dejó claro que espera tener una gestión transparente en pro de la comunidad. Cero corrupción, no más reparto de hospitales, no más entregas de carnets, no más funcionarios del Ministerio de Salud Pública que luego de rotar por todos los cargos pasan a ser proveedores del Ministerio de Salud Pública. Las recientes posicionadas autoridades prevén retomar el proceso de vacunación desde este miércoles, informó Sofía Vintimilla. Y uno de los primeros decretos del nuevo presidente Guillermo Lazo fue eliminar la central de riesgos a un millón setecientos mil ecuatorianos que estaban en mora con instituciones financieras por mil dólares. En la siguiente nota le contamos quiénes se benefician con esta medida y qué implicaciones económicas trae para nuestro país. Guillermo Lazo llegó a Carondelet con un decreto del que ya había hablado en campaña. Cuando fue candidato prometió dar alivio financiero a quienes hayan sufrido afectaciones económicas a causa de la pandemia. Y este 24 de mayo cumplió. No podía ser posible que iniciemos nuestras labores gubernamentales teniendo en nuestra conciencia el reclamo de muchas familias ecuatorianas que hoy de noche van a dormir con tranquilidad. En la práctica la medida borrará de la central de riesgo a quienes tengan mora en créditos menores a los mil dólares en instituciones financieras públicas o privadas. Pero eso no significa que la deuda quede impaga. Este decreto también contempla la eliminación de las deudas del sistema de la economía popular y solidaria con un saldo capital menor a los 500 dólares. Buscarías eso, ¿no? Impulsar justamente los créditos de consumo hacia las personas naturales particularmente, ya que se supone que si estaban en centros de riesgos y algunos les tienen la suerte de que se le elimine con este nuevo decreto de las empresas de riesgo, tienen una nueva oportunidad de acceder a un nuevo crédito. Esta decisión a decir de analistas representa un primer paso en el camino de la reactivación económica del ecuador. Esto, sin lugar a dudas, debería ayudar, digamos, debería ayudar a reactivar la economía, puesto que se van a poder pagar deudas, se van a poder hacer microemprendimientos. La ciudadanía ve esta medida como un respiro económico ante la crisis que atraviesa el ecuador a causa de las restricciones por el COVID-19. Sería, digamos, una ayuda para las personas. Va a una entidad bancaria a pedir un crédito, rapidito le ven y que no puede. Entonces, todo el mundo le cierra las puertas. Analistas creen que Guillermo Lazo empieza un camino de desafíos, los cuales deben entenderse con la ciudadanía para reactivar el país sin condicionar el bolsillo de los ecuatorianos. En Quito informó Álvaro Terán. Y el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que el país se sumará a tratados comerciales, expertos en economía, analizan los elementos a tomar en cuenta para esta decisión. También sus pros y sus contras. Veamos. Abriremos al Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados. Aperturar al país al comercio exterior fue parte de la campaña de Guillermo Lazo, quien ahora como presidente de la República se ha ratificado en esta decisión. Pero los tratados de libre comercio benefician al Ecuador. Analistas económicos manifiestan diferentes posturas. Para los países pequeños tienen que buscar su desarrollo abriéndose al mundo, vendiendo las cosas que uno puede hacer para con eso comprar las cosas que otros hacen. Eso no hay ninguna duda. No todo tratado comercial es positivo y los que pueden generar estos beneficios al país tienen que estudiarse adecuadamente y tienen que negociarse adecuadamente en función del interés nacional. Para el desarrollo de la industria nacional, este puede ser un tema preocupante. Somos importadores en gran medida de este país de productos de alto valor agregado que pueden afectar industrias nacionales, como es el caso de la metalmecánica, como es la industria del cuero, como es la industria de los textiles. El comercio es el que permite avanzar. Sí, a unos les va peor, a otros les va mejor, pero los que les va mejor son mucho más que los que les va peor. Para el economista Pablo Lucio Paredes existen elementos que deben ir de la mano con la apertura de fronteras al comercio. Nosotros hemos, digamos así, puesto unos muros alrededor de la economía ecuatoriana, tenemos aranceles altísimos y tenemos el famoso impuesto a la salida de divisas. Entonces, esos muros hay que bajarlos. Mientras que para Carlos de la Torre es indispensable un estudio que determine costos y beneficios y una política productiva. También establecer las líneas rojas en términos de qué es lo que no se puede abrir en términos de importaciones para no afectar a la industria nacional. Uno de los tratados a los que Ecuador quiere entrar, según lo anunció Guillermo Lazo, está la Alianza del Pacífico, informó Valeria Navarro. Y a través de decreto ejecutivo número 36, el presidente de la república, Guillermo Lazo, cesó a la cúpula militar naval y aérea puesta por el régimen anterior. Conozcamos quiénes son las nuevas autoridades designadas. El vicealmirante Jorge Cabrera Espinoza, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Orlando Fabián fue el revelo, como comandante general de la Fuerza Terrestre. El contralmirante Luis Brumel Vázquez Bermúdez, como comandante general de la Fuerza Naval. Y el brigadier general Dionisio Giovanni Espinel Puga, como comandante general de la Fuerza Aérea. Las nuevas autoridades designadas deberán acatar las normas de comportamiento ético gubernamentales promulgadas por el decreto número cuatro. Informó Paola Castillo. Al retornar vamos a contarles que en la defensa de Pablo Romero, el secretario de Inteligencia, presentó una reacusación contra la jueza Daniela Camacho para impedir su participación en el proceso de juzgamiento por el presunto delito especulado. Estas y otras informaciones les estaremos contando al retornar. Una pausa y venimos. Vamos a contarles ahora que la defensa de Pablo Romero, ex secretario de Inteligencia, presentó una reacusación contra la jueza Daniela Camacho para impedir su participación en el proceso de juzgamiento por el presunto delito especulado. Actualmente Romero se encuentra detenido por plagio, por el plagio a Fernando Valda. Un examen especial de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal sirvió como base para que se inicie el proceso penal contra Pablo Romero, ex titular de la extinta Secretaría Nacional de Inteligencia Senaín, y cuatro personas más por el presunto delito de especulado, en el caso denominado como Caminito. Casi un año y medio después de lo que fueron llamados a juicio, este martes en la Corte Nacional de Justicia no se logró instalar la audiencia de juzgamiento, porque la defensa de Romero presentó una recusación contra la jueza Daniela Camacho, por supuesta falta de imparcialidad. Pablo Romero, él dice que la señora Daniela Camacho, desde el caso Valda, ha actuado contra él, al momento de no excluir pruebas que él solicitó, al momento de no dar nulidad, y de inclusive validar un proceso que ya está prescrito. Con esto se deberá fijar de ayora, para en audiencia resolver la recusación. La Contraloría efectuó una investigación del 1 de junio al 31 de agosto del 2013, periodo en el que se desarrolló la operación Caminito. Aquí se cuestiona la inexistencia de documentos de respaldo, como inconsistencia en los mismos entregados para el análisis. Con la investigación se pretende establecer pagos por 10.063.621 dólares, al informante conocido como el ruso, ciudadano español cuyo nombre sería Edward Soler. Los gastos reservados, estos se hacen una Contraloría o una ubicación cada trimestre. Esta auditoría lo hizo el Contralor Polit. Aquí se la norma, que cuando se hace esta auditoría, se quema la información. Ahora, el Contralor Polit dice que no hay respaldos. La pregunta es, ¿dónde están los respaldos? Y él los quemó. El ruso, aparentemente, les entregaba información sobre un presunto grupo de hacker que tenía datos de las Fuerzas Armadas y Corte Nacional de Justicia, entre otras entidades del Estado. Así como también, claves de correos electrónicos de funcionarios públicos. Juan Carlos Perea, abogado de Romero, agregó que un análisis efectuado por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, ya les libraron de responsabilidad. Y lo más importante, se dijo que está todo bien. Romero fue extraditado desde España y sentenciado a nueve años de cárcel por el plagio del activista político Fernando Valda. En este caso, se ha solicitado la apelación. Informó Héctor Romero. Son las seis de la mañana con 36 minutos y miembros de la comunidad Zápara llegaron desde la provincia de Pastaza para protagonizar un plantón en los bajos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ubicado en el norte de Quito. Denuncian que gran parte de sus terrenos habrían sido otorgados de forma arbitraria en consulta a una organización. Desde Pastaza llegaron los representantes de 23 comunidades que integran la nacionalidad Zápara de la Amazonía Ecuatoriana, hasta el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el norte de Quito para protagonizar un plantón en el cual hicieron pública una denuncia. Nosotros tenemos un título de territorio en nombre de la nacionalidad Zápara y ese título cambian a nombre de una asociación. Aseguran que el 70% de sus territorios, de forma ilegítima e inconsulta, habrían sido traspasados a la organización NARUCA. NARUCA realiza inconsultado y ilegalmente los procesos llevados a través en este ministerio para hacer el cambio de registro de propietario de las comunidades ancestrales que nos encontramos en territorio. Sin consultar, su secretaría de tierra ha entregado una asociación desconocida. NARUCA sería una organización integrada por algunos miembros záparas que se desalinearon de su nacionalidad, por lo cual en el 2019 habrían obtenido su personería jurídica. Con esta anuencia, con la anuencia de la Secretaría de Tierras, acude al registro de la propiedad y cambia el nombre de propietario de las tierras. Esa asociación no es reconocida como bases. Nosotros, como consejo de gobierno, tampoco no teníamos ese conocimiento. Rechazamos rotundamente a esa asociación que se ha hecho a través de un proceso que es interés personal, compañeros. Intereses que sostienen irían desde lo económico hasta permitir actividades extractivas. Señalan que se llegaron a enterar del traspaso luego de que el Ministerio del Ambiente les solicitó su pronunciamiento en torno al pedido de los nuevos supuestos titulares de los territorios para que también se les entregue los recursos sociobosque, un incentivo económico que se otorga a las nacionalidades por conservar el bosque. Eso quiere decir que esta asociación está en busca de dinero que da el Estado ecuatoriano a través de los planes sociobosque. Esto no es algo nuevo ya que el Estado ecuatoriano continuamente busca dividir y fraccionar a las nacionalidades en función de tener aliados estratégicos para los proyectos extractivos. Por ello solicitaron al presidente Guillermo Lazo para que se revise este caso. Mientras tanto anunciaron que se mantendrán en vigilia. En Quito informó Adriana Rojas. Las principales avenidas en la provincia de Inbabura permanecieron cerradas durante la mañana de ayer martes debido a un plantón convocado por las organizaciones indígenas, la Fisi y la UNORCAC, para mostrar al nuevo gobierno su descontento del incremento mensual de los precios de los combustibles. Le contamos. La mañana del martes varias vías en la provincia de Inbabura permanecieron cerradas algunas horas, entre ellas la Panamericana E35 a la altura de San Roque en el Cantón Antonio Ante y el Carretero Antiguo en el Cantón Otavalo. El motivo fue un plantón de la Federación de Pueblos Quichuas de la Sierra Norte del Ecuador Chijalta, Fisi por sus iniciales, y de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, UNORCAC, que convocaron a sus miembros, quienes se apostaron en las vías quemando llantas y bloqueando carreteras, para mostrar su descontento por el incremento del precio de los combustibles, lo que ha derivado en el alza de productos de primera necesidad. Para que el nuevo gobierno considere que nosotros no estamos conformes con la actual situación económica que está atravesando nuestro país. Dirigentes indígenas aseguraron que dicha acción se hizo para motivar un diálogo con el nuevo gobierno, que genere consensos para el beneficio del pueblo. No estamos conformes. Estos decretos, el 1054, el 1158, que tiene la finalidad de seguir incrementando el precio del combustible, nos va a afectar todavía más. Entre las peticiones para el régimen del presidente Lazo, está la suspensión definitiva de los confinamientos. La ciudadanía dice, ya no confinamiento. Sin estrategia de reactivación económica, más bien nos están metiendo en más crisis. El bloqueo de vías fue calificado como incorrecto por parte de las autoridades provinciales, quienes invitaron a los dirigentes a mantener un diálogo, cuyas conclusiones serán entregadas al Ejecutivo. Invitando, por supuesto, a los máximos representantes de las organizaciones a que establezcamos un compromiso de conversar. Todas las peticiones que se hagan a partir de este diálogo y serán canalizadas a las autoridades nacionales. El tránsito vehicular se habilitó pasado el mediodía con el desalojo de los protestantes, informó Paola Castillo. Y agricultores del recinto Elca y Mital, en el Cantón Naranjal, provincia del Guaya, reclaman la devolución de más de 200 hectáreas de terrenos donde tenían sus sembríos. Afirman que fueron desalojados por una persona que asegura haber comprado esas propiedades. Aseguran que han intentado por la vía del diálogo, pero que nadie los escucha. Ante la falta de respuestas, la mañana de este martes cerraron la vía principal de ingreso hacia el Cantón Naranjal, junto al puente Bypass. Muchos aquí solo viven de la agricultura, no tienen otros negocios, solo pasan allá adentro. Son 50 familias de agricultores que pertenecen a la Asociación de Producción Agropecuaria. Todo lo puedo en Cristo. En el año 2018 recibieron 314 hectáreas de terreno por parte del Ministerio de Agricultura. Esas tierras están ubicadas en el recinto Elca y Mital, perteneciente al Cantón Naranjal. La única condición era que cultiven esos espacios. Y ellos cumplieron. Hombres y mujeres entraron con machete en mano y durante tres años le dieron vida a esas tierras. Nos la dieron para explotarla porque nosotros estamos dentro de un programa de distribución de tierra. Entregaron desde ahí nosotros este era un espinero, un brusquerío, un pica-piquero, invertimos buen dinero. Durante la pandemia nosotros no hemos desmayado, hemos estado produciendo para que la gente se alimente. Pero una madrugada de diciembre 2020 llegó un hombre asegurando ser propietario de 214 hectáreas y que ellos debían salir. Aquí vivió yo, aquí en este lugar. Ellos vinieron como a las cuatro de la mañana con machete, nos querían mirar la casa y nos iban a matar, si no salían. Escritura fraudulenta a sacar a personas, mujeres, niños, ancianos de sus hogares. Se han apoderado de nuestros terrenos que ya estaban cultivados. Hoy, cinco meses después, permanecen cubiertas por la maleza más de 200 hectáreas de sembríos. Allí, en medio del monte conocido como Pica-Pica, hay plátano, maíz, arroz y muchos productos que fueron cultivados con sus manos. Y en este momento vemos que los cultivos se están perdiendo. Si ustedes ven, ven esas plantaciones llenas de montes, se están perdiendo porque no podemos ingresar nosotros, realizar nuestros cortes. Justo nosotros que íbamos a cosechar en diciembre y nos incautan todo y por eso nosotros estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Esta asociación de agricultores aspira una pronta solución al problema. No creen justo que ahora, el fruto de sus inversiones, se estén echando a perder. Se ha ido delicadamente con oficio y no han hecho y no archivaron los documentos que se han llevado y hemos quedado en la nada. Informó José Morales. Gracias a José. Hay más denuncias de migrantes desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Las familias de Washington, Kishpi de 25 años y Gonzalo Sarmiento de 45, están desesperadas amigos, pues llevan más de dos meses sin tener ninguna noticia de sus parientes. Ayúdenme para si sea una corona. Devastada, Julia dice que fue el segundo viaje de Gonzalo, su esposo, quien el año pasado salió por un sueño que en muchos casos termina en pesadilla y casi no la cuenta. En el desierto, mi esposo deshidratado y ya pudo llamar al 911. Pasó casi seis meses preso allá en Estados Unidos, por lo cual le deportaron. En el cual también se contagió. Volvió a su natal a la UCI. Su familia lo ayudó con dinero para emprender un pequeño negocio, pero la pandemia, otra vez. Mi esposo no era de ambiciones, solo tenía esa ilusión de darles a mis hijos un título nada más. Lo intentó de nuevo y pagó ocho mil dólares. Junto a otros compatriotas habían logrado sortear todos los filtros y cuando estaban a cuarenta y ocho horas de llegar a Estados Unidos. A mi esposo le ha caído una piedra en la cabecita en el cual ellos no daban que mi esposo ha quedado con vida, sino la versión de ellos era que mi esposo ha perdido la vida en ese instante. Pero nosotros, y hasta el día de hoy, no podemos asimilar aún. Lo que podemos decir es que está desaparecido. Y junto a sus tres hijos están con tratamiento psicológico. Washington Kishpi tiene veinticinco años. Su madre le pagó un vuelo directo a México para encontrarse en Baltimore, donde trabaja desde hace veinte años. Lo hizo para ayudarlo. consumía este cemento contacto. Por esa razón, él le perdió su su cuarta parte de memoria. Al DF llegó bien. Luego lo trasladaron a Ciudad Juárez, donde permaneció varios días. Después, detenido por migración. Yo tengo que continuar. Quiero yo verme dónde está, cómo está, qué pasó. Para los derechos humanos, hay una ausencia del Estado en la asistencia y cooperación. Y es ahí donde se tiene que aplicar una política pública que pueda brindar trabajo para que la gente, digamos, al menos lo piense dos veces. Se ha logrado enviar ya esas huellas dactilares por medio del registro civil, pero de momento no tengo ningún resultado. Informó Jorge Escobar.